La descompostura de cuatro unidades recolectoras de basura provocó que se suspendiera el servicio de limpia en la central de abasto, lo que ha generado que toneladas de todo tipo de desechos inunden los pasillos de este mercado. Luego de diversas denuncias que realizaron comerciantes que expenden sus productos en esta plaza comercial, el secretario general del Sindicato 3 de marzo, Carlos Chimil Pasos, dijo que la respuesta de la autoridad fue clara, será hasta el próximo 1 de enero que la nueva administración municipal solucione este problema. Estos camiones recolectores son indispensables en esta zona, en la cual ya se han acumulado 500 toneladas de toda clase de basura, lo que puede repercutir en un severo foco de infección. Pese a esta situación, el encargado del servicio de limpia indicó que los trabajadores de esta corporación siguen realizando su trabajo apoyados de carretillas y carros de pequeña carga. Radio Noticias TV